Gestores de tareas Gestores de tareas sirven para administrar de manera fácil esas tareas pendientes. Así como si son pocas o son muchas, deberíamos organizarlo de manera digital. Estamos claros que podría ser simplemente una descripción de la tarea o un título con descripción o otros datos adicionales. El punto final es poder hacer algo parecido a un tablero Kanban, en donde tenemos algo de entrada o por hacer algo que está en curso y algo que ya está realizado. Incluso podríamos llegar a tableros mucho más complejos divididos por fases con otros miembros de equipos. Pero la idea finalmente siempre, siempre, es hacerlo lo más simple posible. Vamos a trabajar con KIP. KIP es un gestor de tareas integrado en Google. En Gmail, sobre este lado, podemos integrar KIP y nos aparecerán algunas de las notas visuales por crear, compartidas y demás. Crear una nota es bastante simple. Asignamos un título. Y vamos a colocarle una descripción. Podríamos decir, listo. Con lo cual, tenemos una nueva lista. Una de las ventajas de KIP es que, tanto como lo puede utilizar integrado, también en Google Drive. Aquí la tenemos, perfecto. ¿Cómo? Podríamos buscar la dirección y trabajarlo en una interfaz independiente. Tenemos ventajas como poder colocar aquellas que están fijas. Vamos a fijar esta. Simplemente hacemos un clic y aparece Fija. Podríamos colocar recordatorios, compartirlas con otras personas, cambiarles colores, similar a una etiqueta, añadir imágenes y, por supuesto, archivarlas. También es posible generar copias y mostrar casillas en caso de que deseemos varios elementos, como en el caso de una lista simple de mercado. Podemos escribir, de hecho, también, directamente en el móvil, revisar los recordatorios que tenemos o revisar las etiquetas. En el móvil, podemos visualizar que también sirve como una aplicación. Ya se sincronizó. Y los cambios que hagamos también pueden ser sincronizados en tiempo real. Por ejemplo, aquí cometí un error. Sin embargo, lo voy a dejar así. Perfecto. Y ya en tiempo real, lo podría trabajar también. De igual manera, sí las comparto con colaboradores. Google Keep es una muy buena opción. También existe Microsoft To Do, en donde podemos colocar una tarea como, por ejemplo... Si he cumplido con alguna, simplemente puedo hacer un clic. Me aparece completada o puedo también marcarla como muy importante. Depende de las tareas que tenga, puedo determinar un resumen de esas tareas. Y también se sincroniza con varias cuentas de tipo Hotmail y Microsoft. Sin duda, uno de los mejores o más completos es la gestión de tareas a través de Trello. Trello divide todo en organizaciones. Una organización, en este caso, son los tableros personales. Otro, este que acaba de crear de capacitación. Y podríamos crear tantos como necesitemos, ya que la idea final es que nosotros organicemos todo. Un tablero típico, me pareció un tablero Canva, en donde ustedes directamente crean las categorías. Por ejemplo, este tablero dice requerimientos del cliente por hacer en proceso pendientes. Y por acá tenemos realizados y pospuestos. En este caso está programado, en proceso, hecho, documentos y otros. Y así podríamos tener tantos como necesitemos. De cada categoría se crea una tarjeta. Y una tarjeta es el equivalente a una tarea. Vamos a revisar. Podemos crear un equipo directamente. En este caso ya lo he creado. Y dentro de mi equipo, volvamos nuevamente, dentro de mi equipo puedo crear un tablero nuevo. Por ejemplo, videos, como un proyecto. Le digo crear tablero y ya lo tenemos. Automáticamente nos ingresa. Por supuesto, la parte visual de cada tablero es totalmente configurable. Podemos simplemente asignar colores, formas de trabajo y demás. Y vamos a revisar el tablero de cursos de aplicaciones en línea. Cada una de estas tiene una categoría. Entonces, vamos a crear una categoría. Vamos a decir que aquí están los pendientes. Aquí van a estar los que están en proceso. Y aquí están los realizados. Ahora, necesitamos tareas. Así que añadimos una tarjeta y colocamos la primera. Por ejemplo, crear resumen de la unidad 5. 4. Ok. Y enter. En este caso, no necesitamos sino un título. Si yo hago clic, puedo ver directamente la descripción. Vamos a colocar un resumen. y puede tener bastante. Puede tener formato también, por si quiero crear cosas interesantes a nivel de formatos de texto y crear comentarios. Si quiero, puedo agregar dentro del comentario un adjunto, mencionar a una persona o utilizar también íconos. Y se pueden también añadir tarjetas adicionales. Voy a guardar. Una tarea puede tener también miembros de un equipo o de organización. podríamos buscar, por ejemplo, a las personas por su nombre o en el caso de tareas un poco más complejas en donde ya en la parte superior hayamos colocado las personas de una organización. Vamos a colocar aquí un test. Podemos adicionar miembros. En este caso podemos adicionar a Camilo o a Richard. Si yo digo que Richard es parte del tablero forma parte entonces del miembro de esta tarea. Tenemos las etiquetas que pueden ser personalizadas proyecto a proyecto. En este caso las azules son de Camilo las amarillas son del comunicador. En nuestro tablero podríamos determinar qué significa cada una de estas etiquetas y colores. También podríamos colocar listas de chequeo. Digamos que para poder crear el resumen necesitamos primero hacer una revisión de fuentes. y aquí voy a tener mi fuente número 1 y mi fuente número 2 y así. Aparece entonces como una lista de chequeo. Puedo adicionar más. Por ejemplo vamos a colocar aquí y digamos que tres personas me van a ayudar. Me van a ayudar primero Daniel Luisa y finalmente si los agrego a ellos como miembros van a poder ver las tareas asignadas y también van a poder determinar los avances. También podemos ir asignando estos avances en términos de porcentajes si Daniel cumplió si Luisa 67% Bicimac y así podremos ir viendo cada una de las etiquetas y de los avances. Por supuesto puedo colocar un vencimiento y adicionar adjuntos que podrían estar desde nuestros computadores o las cuentas de Google Drive. Como acciones podemos archivar compartir y demás estas tarjetas. En el menú podemos ver también la actividad que acabo de crear las listas de tareas los comentarios y demás. En el mismo menú es posible configurar algunas cosas como una URL para acceso a seguimiento. También podríamos copiar tableros exportarlos. Algunos tableros tienen también el seguimiento de las cosas que son realizadas por otras personas. Si Richard ingresa le va a aparecer acá como tarea asignada. Eso se hace tablero por tablero y organización por organización. Una lista bastante pequeña pero resumida de cuántas tareas cuántos comentarios hay pasar una lista de categoría a categoría es bastante simple y y en el caso de proyectos un poco más configurados podemos ver por ejemplo cuántos adjuntos tuvo cuántos comentarios cuántas tareas pendientes y depende del tablero por ejemplo podemos ver que esta tarea que ya está en la categoría down tuvo unas etiquetas este no tuvo descripción pero tuvo adjuntos que podrían ser directamente archivos tuvo una fase de tareas que ya fue completada y una serie de comentarios en donde otras personas también estuvieron colaborando se puede ver todo el seguimiento y esos permisos van a depender de a qué miembros determino yo dentro de las organizaciones aquí podemos invitar a los equipos que pueden ser sus colaboradores google keep y trello son excelentes herramientas de tipo de gestores de tarea